¡Vamos a hacer unos ricos fideos con salsa blanca de champiñones y pollo! Tenemos por acá un pollo a la parrilla que hemos hecho ayer, unos champiñones, una latita, leche, maicena para hacer la salsa blanca, y estamos hirviendo por acá unos fideos. En este caso son tipo espaguetis. Vamos a ir preparando la salsa blanca. Puse una taza de leche fría en una jarra o en lo que puede ser en una ollita. Y acá, en esta otra taza de leche, vamos a colocar unas, serían unas 3 cucharadas grandes de fécula de maíz o maicena. Si no tienen maicena o fécula de maíz, lo pueden hacer con harina. Y esto depende si ustedes lo quieren más espeso o más chirla a la salsa blanca. Le ponen más o menos fécula de maíz. Vamos a ponerle un poquitito más. Ahí está. Ahora vamos a calentar la otra leche, que es esta. Con el fuego no tan fuerte. Y una vez que esté caliente, le tiramos la preparación que hicimos en la taza con la maicena. Mientras el fideo hierve y la leche se calienta, vamos a ir trozando el pollo en pequeños cubitos. Mientras se calienta nuestra leche, vamos a poner un poco de sal y pimienta o condimentos a gusto. Una vez que vemos que la leche ya está bien caliente, incorporamos nuestra preparación de leche con maicena. Y revolvemos. Probamos de sal como está. Si le falta, le agregamos. En mi caso le faltaba. Le incorporamos los champiñones escurridos. Y revolvemos bien, para que no se nos pegue. Bajamos el fuego en mínimo. Una vez que los fideos ya están, los apagamos. Y nuestra preparación ya va solidificando. Revolvemos sin parar, para que no se nos pegue. Y incorporamos el pollo. El pollo trozado. Y revolvemos. Y apagamos el fuego. También algo que me olvidaba, y es muy importante, es la nuez moscada. Que es lo que le va a dar el saborcito típico a nuestra salsa blanca. Le queda muy, muy rico este sabor. Mezclamos bien, ya con el fuego apagado. Probamos de sal como está. Le vamos a agregar un poquito más de nuez moscada, porque a mí me encanta como queda. Y ahora tenemos nuestros fideos, que ya los hemos colado. Y hemos preparado acá una fuente. Los vamos a colocar en la fuente. Y vamos a incorporar toda nuestra salsa blanca. Abundante salsa blanca. Ahí está. Tenemos un rico plato de fideos con salsa blanca, de champiñones y pollo. Esto es una exquisitez. Y es un plato rápido y económico. Si uno quiere, le puede poner quesito por arriba. Pero así está espectacular. Cebolla est invalida. Le das, si uno puede poner quesito por arriba. Gracias.